Ayuda para que su casa no le caiga encima, pide doña Marlene, una mujer de avanzada edad quien asegura ya no puede dormir tranquila ante el estado en que se encuentra su vivienda. Al parecer, ante la estabilidad del terreno en la que fue construida, este ha ido cediendo, ocasionando que este se vaya cayendo a pedazos. La situación mía es de que estoy muy preocupada porque no tengo mi vida tranquila, pensando de que de un momento u otro me caiga a casa encima. Tres años he ido a planeación, he ido a medio ambiente y no me han repuesto nada, porque el barrio no está legalizado. Ya no sabe qué hacer ante las condiciones de su vivienda, la cual consiguió con años de mucho trabajo y esfuerzo y los ahorros de toda una vida. Son muchas las noches de zozobra y angustia las que tiene que vivir, puesto que no tiene ayuda y vive sola. Pues ya se fue el baño, se fue el lavadero, se fue todo eso allá atrás. Se me derrumbó, estoy toda en alto riesgo, estoy todo derrumbado. Yo por ahí hago aseo, plancho, lo que me den por ahí para trabajar, pero ya no me quieren dar trabajo ni en la alcaldía para el plan vida, nada, por la edad. He podido por falta de plata, de dinero, porque eso vale mucho para uno parar una casa o hacer algo, un muro de construcción, alguna cosa. Hoy pide ayuda de los entes competentes para que le brinden una solución a esta problemática. Pues yo pido, le pido la colaboración y la ayuda de que me reubiquen más bien, me reubiquen para otro lado, sí, porque de lo contrario yo estoy mal, mal, mal. Espera que muy pronto sus súplicas sean escuchadas y poder vivir tranquila y sin preocupaciones de que su vivienda se le venga encima en cualquier momento.